Señores, muy buenas las tengan, yo soy el perrote y el día de hoy voy a hacer uno de los videos que me han estado pidiendo muchísimo porque sé que uno de ellos es la guía de endless, ya se viene papus, ya se viene y la verdad está sencillísima, más sencilla de lo que me imaginé la verdad, yo creo que hoy llegamos a la web 118 y ya van a tener su drillman sabrosísimo y lo mejor de todo es que no necesitan unidades muy raras, bueno sí, sí dos muy raras, pero las demás están bien fáciles de conseguir, pero, pero, pero el día de hoy por fin ha ocaso a los que me estuvieron escribiendo usa el drillman con DJ TV, úsalo con Leprechaun, combínalos, dale todos los boosts que puedas y eso es lo que vamos a hacer en este video y el resultado me sorprendió, en serio está mamadísimo este crack, pero mamadísimo, en serio, fuera de los límites y obviamente lo voy a usar en endless, pero como hoy no es la guía, vamos a jugar en desierto, que me gusta mucho este mapa, para que vean el poder, el poder de este crack, eh, con el Leprechaun y el DJ TV Man, no hombre, se van a sorprender, así que basta de rellenos innecesarios y empecemos con el video. ¡A chambear! ¡A chambear! Y ahora sí papus, ya se la saben, ya se la saben, elegimos el nivel quesadilla y activamos el auto-skip papus, porque solo así, nada de quejar, ni medium, ni easy, no hombre, no hombre, cualquier, cualquier unidad luce en esos modos, tenemos que probarlo en el pesadilla, por cierto, quería probar a Drillman en endless, esta combinación salió muy guapa, pero no me decidía, la verdad es que tengo dos miniaturas, la de endless y la de desierto, así que por favor, escríbame en los comentarios, perrote, lo hubieras hecho en endless, si hubieran preferido que esta combinación la aplicara en endless, este, y si les gustó el desierto, entonces pongan, ¡tá bien! ¡Tá bien! Pero bueno, vamos a seguir, les quiero enseñar el poder de esta unidad, en serio cambia demasiado, está pero chetadísima, chetadísima, vamos a poner a los Santa Tememán por acá, porque necesitamos mucho dinero, y que avance rápido la partida, ojito, 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 como que no hay, no hay sonido del juego, ¿verdad? Algo raro hay aquí, listo, ya se puso el sonido del juego, este, no, no, no sé, no sé por qué, por qué se desactivó, pero bueno, ahora sí, esto se va a poner épico papus, esto se va a poner épico, vamos a utilizar a Santa Tememán, vamos a meterle la mejorita, vamos en la oleada 4, yo creo que nos vamos a tardar más o menos hasta la oleada 10 para poner a nuestro, a nuestro Drillman, es que es carísimo, ¿eh? Cuesta 4 mil, ¡ay! en serio, que qué ganas de hacerlo en endless, no me decidía, cracks, no me decidía, una disculpa para los que eligieron endless, pero bueno, igual si lo quieren el día de mañana, pues también lo aplicamos papus, porque en serio, es que esta unidad está tan fuerte, que creo que pesadilla, pesadilla no es lo suficiente, no, no representa, este, tanto reto para, para tremendo Drillman, ¿eh? después de recibir tanto buff, en serio, en serio, Drillman se pone fuera de los límites, pero fuera de los límites, está mamadísimo ese crack, me encanta, me casaría con Drillman, le pediría matrimonio a ese crack también, igual que a Cloverman, pero bueno, vamos a, vamos a seguir, ¡ojo! ¡ay! se nos escaparon algunos toilets, creo que tenemos que mejorar al buen Green Laser, y ¿qué más? ¿qué más ponemos por aquí? Mejoramos a los TV Santa, vamos a meterles unas mejoritas, ¡ay! todavía no le puedo meter la mejor a este, ¿eh? Estamos en la wave, 7 papus, no hombre, andamos, andamos chetados, amo al Green Laser, porque te cubre, te cubre hasta oleadas bien, bien largotas, vamos a poner aquí a un Leprechaun, para que no me estén golpeando a Green Laser, nada más va a estar ahí de, de adorno ese crack, listo, vamos a meterle la mejor a este crack, y ahorita se la metemos a este TV Santa también, pero tenemos que esperarnos, tenemos que esperarnos, porque no nos alcanza, está muy, ahora sí se la metemos, y, y tenemos que esperar, ya casi es loblea a 10, pero Drillman sigue carísimo, ¡híjole! creo que, creo que más bien va a ser hasta la 15, ¿eh? pero andamos chidos, andamos chidos la verdad, el chiste de este crack, es darle la mejora del DJ Teeman, que le da, este, daño, y le da, este, menos cooldown, y el Leprechaun le da más rango, no hombre, no, 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 en serio, van a ver, van a ver una, una belleza, un monstruo, un monstruo hermoso, está, está mamadísimo ese crack, pero bueno, vamos a meterle la de, la de 800, le metemos la de 1000, vamos bastante bien, bastante frescos, creo que un Leprechaun y un Green Laser, este, pueden cubrir bastante bien, no sé por qué los puse aquí, los hubiera puesto más adelante, creo que hubiera quedado mejor, a ver, ahorita lo metemos por acá, vamos a meter a otro Leprechaun por acá, le vamos a poner en last para que siempre esté atacando en línea recta, ay, pero dejen, dejen lo mejor, es que tiene, tiene muy poquito rango, miren, ahorita lo tiene muy chiquito, pero en cuanto lo mejore, no hombre, le va a crecer un montón, ¿eh? el rango le va a crecer bastante, a ver, a ver, a ver, vamos a mejorar también a nuestros TV Santa, vamos a meterle la mejora a este crack, vamos bastante bien, ahora sí, también le metemos la mejorita al Leprechaun, y miren, miren cómo caen, está, está buenardo, ¿eh? está buenardo, Boss Toilet también están valiendo, no hombre, me encanta este team, ¿eh? en cuanto descubrí este team de estos tres, no, 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 me enamoré, me enamoré de los tres papus, en serio, están fuertísimos, pero fuertísimos, pero bueno, vamos en loleada 13, este, ya casi podemos poner al Drillman, ay, ya lo quiero poner, en serio, ya lo quiero poner, pero es que está carísimo, a ver, ese Parasite Toilet, bueno, sí lo matan, este, me asustó un poquito ese crack, como que terminamos muy rápido con esos Toilets, ¿no? porque, porque como que, como que nada más salieron dos, sospechosa la wea, eso estuvo bien raro, cracks, eso estuvo bien raro, nunca, nunca me había pasado de que, de que quedaron tan, tan poquitos Toilets, pero bueno, ahí está, ya los estamos, este, los estamos masacrando, ¿eh? no, hombre, Leprechaun, hubiera elegido enles, cracks, porque, espero, espero que me duren lo suficiente, ahorita que aparezca Drillman, va a arrasar con toda la partida, cracks, a ver si Leprechaun le deja algo en primer lugar, pero, pero, creo que hubiera elegido enles, están muy fuertes las unidades, creo que, creo que esta actualización, no sé ustedes, papus, pero para mí que metieron unidades, pero en serio, muy, muy, muy chetadas, este crack, está a nada de parecer un Godly, en serio, a nada, pero a nada, cracks, en serio, está, está demasiado fuerte, creo que ahora sí, se le fue la mano a Telantric, y, y qué chido, qué chido, porque es muy fácil de conseguir, espero nunca nerfe en este crack, porque está, está chetadísimo, pero, yo creo, yo creo que sí le va a pasar lo mismo, que, que, que lo que le pasó al Frost DJ, que cuando, que un día nos levantamos, y Telantric, este, se, se burló de nosotros, en nuestra cara, y nos nerfeó a nuestra legendaria favorita, a ver, vamos a subir a los Santa Teemán, ojo, 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 que se me van, ay, es que ni he mejorado el Green Laser, así, este, a tope, no, es que no pasan de aquí, cracks, no creo que pasen, pero, por si pasa, este, no, no le voy a meter la mejora, si se muere, si se muere, mejor, mejoramos a Santa Teemán, vamos en la Wave 18, para la Wave 18, ya había puesto a Drillman en Endless, siento, no sé ustedes, también, pongan en los comentarios, que este, pero, yo siento que en Endless, ya te están dando más dinero por oleada, en serio, lo siento más fácil, o sea, en el primer intento, la Wave 109, ya con los nuevos Toilets, se me hizo demasiado, muy, muy, muy sencillo, en serio, este, siento, siento que nos están dando más dinero ahí, porque miren, Wave 19, aquí no tengo a Drillman, pero, en Endless ya lo hubiera puesto, no lo sé, igual y estoy loco, pero por favor, este, pónganme en los comentarios, si es que lo sienten más fácil, pero, ahora sí, ahora sí vamos a seguirle, yo creo que vamos a meterle una mejora, aquí al, al Green Laser, porque, ahora sí se nos están escapando, ah, te amo Leprechaun, se come todos los misiles, eh, se come todo, se come todo el Leprechaun, y este, y cubre a mi, a mi Green Laser, creo que, creo que ahí no lo va a poder cubrir, ay, 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 se me van, se me van, se me van, Leprechaun, cúbrelo crack, cúbrelo, ahí está, ya la siguiente oleada, vamos a poner a nuestro Titán Drillman, no hombre, se va a poner buenardo, eh, esto se va a poner buenardo, como que ese crack se quiere escapar, como que se nos quieren escapar, eh, tengo un poquito de miedo, cracks, un poquito de miedo, vamos a mejorar a este Leprechaun, o, o, no se me van, no, no se me van, yo creo que no, yo creo que no se me van, no, todo, todo fresco, todo fresco, es hora de poner a Drillman, papus, prepárense, en serio, prepárense para ver este guapísimo en acción, ay, no juegues, no alcanza el buff del Leprechaun, vamos a poner otro aquí atrás, si pongo otro, otro por atrás, este, a ver, dejen, dejenme todo uno atrás, eh, no me deja meterlo, déjame meter uno por atrás, crack, a ver, ahí está, es que, es que de veras que Drillman ocupa bastante espacio, ahora sí, papus, ahora sí, ya lo tenemos, y ya tiene la primera mejora de rango, watchen el rango de Drillman, primer nivel, y hasta dónde llega, segundo nivel, ojo, ya ataca, una vez por segundo, watchen, 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 no, es que se van a enamorar de mi Drillman, papus, se van a enamorar, en serio, miren, miren cómo, cómo los, cómo los golpea, eh, es que los tiene, los tiene cracks, no están avanzando ya nada, y, y, y es, es su segundo nivel apenas, miren, 20,000 con 33 de, de, de rango, 20,000 de daño con 33 de rango, y uno de cooldown, está, está bastante bien, vamos en la 25, eh, ah, falta alguien, falta alguien, perrote, pero cómo eres tonto, falta alguien aquí, que es DJ Teveman, vamos a ponerlo, otra vez, no me deja meterlo, ahí está, vamos a poner al DJ Teveman, de una vez ya lo mejoramos al máximo, y watchen este papu, todo sabroso, 25,000, cada punto 75 segundos, pero no es su máximo nivel, papus, no es su máximo nivel, vamos a meterle otra mejora, 45,000, 45,000, watchen su rangote, cracks, watchen su rangote, o sea, no, 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 podría cubrir este, solo esto, pero con un Leprechaun y un DJ Teve, watchen su rango, está, está tremendo, y no está mejorado al máximo, ya vamos en lo lea 28, nada más hay que esperarnos para, para ahorrar, ojito, no hombre, no, 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 es que está mamadísimo, está imponente este titán, está grandísimo mi titán, cracks, lo amo, lo amo la verdad, eh, no, es que, es que no lo tradearía, el segundo Drillman, si lo voy a tradear, el que, el que voy a sacar esta, esta semanita, pero, pero el primero, este, no, es el, es el recuerdo, cracks, la verdad, o sea, me acuerdo como me estresé por sacarlo, me acuerdo la competencia, es, es bonito, este, este jamás lo voy a tradear, este se va a quedar conmigo, en mi corazón, ese papu, ahora sí, vamos a subirlo, y watchen esto, watchen todo lo que cubre, cracks, todo lo que cubre, vean, llega hasta la entrada, o sea, coge un toilet desde la entrada, y se lo come todo, eh, vamos a ponerle que le dé al más fuerte, porque a los primeros los está matando rapidísimo, ahora sí, miren, miren como los mata, 100,000 de daño, 100,000 de daño cada punto, 75 segundos, y luego con 66 de rango, está, es que esto parece, parece un, un drillman mejorado con el rango de un, este, de un UTC, cuánto tiene de rango un UTC, tendrá 80, o quién tenía de rango 80, creo que, ah no, era, era Hunter Cameraman, que tenía un rango bestial, pues así es el drillman ahora, eh, watchen su rango bestial, y ataca rapidísimo, ya nada pasa, amo esta combinación, cracks, y de nuevo digo, creo que lo hubiera probado en Endless, es que se los está comiendo enseguida, también en Endless, este, llegas muy, muy lejos con esta combinación, eh, pero lejísimos, lejísimos, cracks, a ver, este, ya está a tope, eh, que más le podemos poner, por favor, que alguien me escribe en los comentarios, si, si existe otra, otra unidad que le pueda dar también este, mayor rango, porque no sé, no sé cuál, no sé, no sé si haya otro booster, que, que se pueda acumular con, con DJ Teeman, y le pre-chown, y que, y que pueda ser todavía más fuerte a mi drillman, tema para video, para ver, qué tan fuerte puede ser un drillman, eh, ya le quiero meter la última mejora, vamos, 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 denme dinero, denme dinero, es que drillman estás carísimo, pero, pero estás, estás todo mamadísimo, sí, sí lo vale este crack, ahora sí, le metemos la última mejora, y watchen, o sea, ya hasta llega todavía más lejos, de donde están los toilets, pero watchen hasta donde le llega por atrás, eh, miren, 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 o sea, cubre casi todo el mapa, si esto fuera endless, sí cubría todo el mapa, eh, porque endless, recuerden que es más pequeño que, que, que desert, entonces, sí cubre todo el mapa, si lo pones en el centro, desde el principio hasta el final, y lo vuelve una unidad guapísima, pero aquí también luce bastante, es que watchen, incluso hasta la última línea, llega, llega el área de, 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 de drillman, es que lo tiene enorme el drillman, tiene un rango enorme, está, está mamadísimo, cracks, está mamadísimo, vamos en la oleada 37, yo creo que esto ya está ganado, miren, solo tenemos 9 unidades, estos ya no están haciendo nada, o sea, los podemos vender, ya están vendidos papus, y, y, y ya, o sea, estamos ganando prácticamente con 1, 2, 3, 4 unidades, es más, yo diría que con solo 3, vamos a borrar a uno, listo, con solo, con solo 3 unidades vamos a ganar, yo creo que sí, eh, a ver, vamos a arriesgarnos, si veo la cosa muy difícil, atrás pongo otra cosa, a ver, a ver, a ver, creo, creo que aquí, aquí podría poner otro drillman, lo pongo nada más para divertirnos, o vemos hasta dónde llegan, ah, vamos a ver, vamos a ver, cracks, miren esto, es que estamos ganando prácticamente solo con 2 unidades que atacan, eh, aunque ese se nos está escapando, pero, pero drillman si puede, podremos, podremos ganar con solo 2 unidades, si se pone difícil, tengo muchísimo dinero para, miren, este, poner, ah, pondría otro drillman aquí, otro dj tv, y otro leprechaun, y ya, adiós toilets, pero vamos a ver, vamos a ver si se la pasan, ay dios, no, esto, esto lo hace más, esto hace más sorprendente el video, eh, esto se me acaba de ocurrir en video, no, no, no este, no pensaba, este, hacer esta, esta combinación, cracks, pero, pero ya, ya la hice, o sea, no pensaba dejar solo 3 unidades, solo con 3 unidades estar peleando, pero, pero ya las tenemos, y creo que si vamos a ganar, es que no te la creo, crack, 212,500 de daño, con 77 de rango, y un cooldown de .75, es demasiado, pero demasiado, cracks, ya se están escapando unos toilets para la oleada 42, eh, fue bueno mientras duró, pero entonces ya vimos que, que no, no, no es tan, no es tan fácil, que, que tal vez 3 unidades si pierdan, pero oigan, llegar con solo 3 unidades, tan lejos, la verdad es un ofertón, yo siento que es un ofertón, no se ustedes, este, donde voy a poner a mi, a mi drillman, no, lo quiero poner aquí adelante, si, si ya vimos que, que no se pueden entre 3, pues vamos a ponerlo aquí adelante para divertirnos, y vamos a poner un leprechaun aquí para que no me ataquen a mi drillmancito, para que no me lo toquen, listo, este, esta bastante bien, a ver, ay, 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 creo que, ay, miren, miren, hasta acá alcanza el rango del DJ TV, o sea, el leprechaun también le sube el rango al DJ TV, no, no juegues, leprechaun rompiendo el juego, eh, leprechaun rompiendo el juego, watchen, o sea, mi DJ TV es su rangote, cracks, o sea, le llega hasta acá, a la bestia, a la bestia, también está enorme el DJ TV, eh, también el leprechaun lo hace, pero potentísimo, uy, ya se me ocurrió una estrategia, palenles, papu, prepárense para la guía, porque va a estar, va a estar chirilla, eh, vamos a mejorar a mi drillman, tengo un montón de dinero, y por eso se están pasando los toiles, porque ni siquiera estoy gastando mi dinero, listo, 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 a este le ponemos que le dé al último, vamos a mejorarlo, ya está, ahora sí ya no pasan, papus, ahora sí es que estas cosas ya, ya no pasan, vamos a poner otro leprechaun este, por acá para que no me toquen a, a drillman, ay, no me deja meterlo, ay drillman, drillman, ahí estás, listo, y, pues no pongo otro DJ TV, porque, porque miren, o sea, este, este crack está cubriendo a todos, lo que sí voy a poner es un green laser, para que vayan todavía más lento, vamos a ponerlo por acá, para, para disfrutar la partida, cracks, vamos a humillar esos toilets, no hay que dejarlos pasar ni de esta línea, ni de esta línea, así de fuertes están las unidades, venga, venga, vamos a darle a todos, ay drillman, en serio, ni lo quiero, ni lo quiero seleccionar, pero, no me deja, es que ya no los dejamos salir de esta línea tan cortita, o sea, no salen de aquí, eh, no salen de aquí, este, este, que también se eche a los, a los más fuertes, no hombre, no, que humillación papus, que humillación, no me gustaría hacer toilet en estos momentos, porque los estamos aplastando, eh, me encantan estas unidades, no, 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 están, están fuertísimas, eh, y ya vimos, que, que, que tres unidades, que solo DJ TV, un leprechón, y un drillman, este, llegan solitos, como hasta la cuarenta y tres, no, creo que sí, pero ya vamos a vender a los, a los TV Santa, este, y vamos a poner más leprechaun, no sé si me da tiempo de ponerlos a todos, porque, creo que están acabando con esto muy rápido, listo, metemos las mejoritas, le metemos todas las mejoras, también se las metemos, ahí donde está, ay, ojo, uy, no juegues, crack, no juegues, no, 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 en serio, qué partida papus, qué partida, qué poder, prepárense para una guía de endless, fuera de, de, de serie, cracks, en serio, va a estar muy chida, va a estar muy chida, después de ver esta combinación, pero bueno señores, hasta aquí, el video del día de hoy, si te gustó, deja tu like, y suscríbete, para que pueda ir al baño, más tranquilo, y vamos a checar post office, porque quería enseñar unas cosas, este, pues los que, los que me manden cositas, pues mínimo hay que, hay que enseñarlos en el video, no, saludos a Emiliano, saludos Emiliano Procito, que dice que juega Factory Simulator, no lo conozco, pero, pero bueno, lo voy a jugar, ay, el perreo me mandó, Cupid Camera Woman, gracias, Chanofacio, saludos también, ay, 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 no, no se puede tanto, ah, vamos a ponerle, este, Clay Mod, Chanofacio, saludos, también al Zeus Gamer, regalito, me ayudas a obtener, este, drill up, no se lo voy a aceptar, a Bananin, porque me está, me está pidiendo, que le ayude, este, con el drill up, pero no creo que esta semana, pueda, una disculpa, crack, una disculpa, es que quiero hacer la guía, para que todos, todos, todos la aprovechen, ay, gracias por el regalito, Gael Ríos, y Sonic Naruto, también, muchísimas gracias, saludotes, y saludotes, a todos los cracks, que dejaron su like, y su comentario, un abraciota a todos papus, ahora si, yo soy el perrote gamer, y, nos, vemos.